Buenas tardes. Bienvenidos en esta tarde tan calurosa a la conferencia que realiza el Instituto de Estudios Madrileños en colaboración con el Museo San Isidro, a cuyo director tenemos aquí y al que damos las gracias cada vez que se celebra una conferencia por cedernos este maravilloso local. Hoy tenemos una conferencia muy especial, la va a pronunciar don Pedro Carrero Heras y don Pedro Carrero Heras es un especialista en todos los temas de literatura, sobre todo española y eso nos va a permitir abordar un tema tan especial como es la festividad de San Isidro en la obra de dos autores tan ligados a esta ciudad como don Ramón de la Cruz y Carlos Arniche. Pedro Carrero Heras es doctor en filosofía y letras por la Universidad Complotense, en la actualidad es profesor y honorífico investigador de literatura española en la Universidad de Alcalá de Henares, es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños, presidente del Instituto de Indología y miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas. En la Universidad de Alcalá, en el tema de la sección de literatura, lo ha sido todo. Ha sido catedrático de la Escuela Universitaria de Literatura Española, ha sido profesor titular de literatura española, ha sido profesor emérito senior en esta universidad, ha sido director del Departamento de Filología, además es uno de los redactores del Dicionario Histórico de la Lengua Española, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Cervantina de Madrid y ha escrito numerosos libros, capítulos de libros, artículos, ponencias, especialmente sobre literatura contemporánea, sobre narrativa española, hispanoamericana y extranjera. Ha sido colaborador del programa de Humanidades que ha desarrollado la Universidad de Alcalá con la Universidad de León de Nicaragua. Ha sido director de los cursos de verano, tanto de la Universidad de Alcalá como de la Universidad en el Escorial de la Complutense. Y ha escrito libros sobre el arte de narrar, taller de escritura narrativa, la mirada occidental, la India en los escritores extranjeros contemporáneos y hace poco ha publicado una novela que se llama El telegrafista de Barbastro, que es una novela histórica que arranca con la guerra civil y que, bueno, analiza un poco en esa novela lo que ha sido el impacto que tuvo aquel suceso en un determinado, una determinada familia. No tengo nada más que decir. Le cedo la palabra a don Pedro Carrero Eras para que nos ofrezca esta conferencia que creo va a ser muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Gracias también que quiero hacer extensivas a todo el museo que nos acoge con la presencia de su director y a los compañeros y compañeras del Instituto de Estudios Madrileños. Sabemos que estas conferencias están al mismo tiempo, son retransmitidas y se pueden conectar por internet. Por eso quiero hacer un especial agradecimiento a los presentes en una tarde tan calurosa y hasta con calima como la que estamos soportando hoy y días que van a venir al parecer muy calurosos. Bien, los límites de este estudio, es decir, ¿qué me he propuesto estudiar de la obra de don Ramón de la Cruz y de Carlos Arnichés? Pues en concreto la festividad de San Isidro pero en la pradera de San Isidro y lo hago así porque hay obras de estos dos autores que hacen referencia en su título y en su contenido o al menos solo en el título a la pradera de San Isidro. Así de don Ramón de la Cruz está la pradera de San Isidro con este título de 1766 y de Carlos Arnichés tenemos el santo de la Isidro. Hay una obra de don Ramón de la Cruz que se llama El pedrero apedreado que también lleva el título de las piedras de San Isidro pero que no tiene que ver con lo festivo sino con un bulo, una que se extendió por Madrid según el cual las piedras cercanas a la ermita de San Isidro pues una vez pulimentadas eran preciosas, diamantes, en fin, una fantasía que corrió de la que se aprovecharon algunos y de algunos incautos también que creyeron en esto. Por consiguiente esto no va a ser tratado aquí, tiene además que ver con cómicos, un cómico que vende piedras a sus compañeros, es el teatro dentro del teatro y al final resulta que le apedrean cuando se entera de que las piedras son falsas. De manera que eso no, las piedras de San Isidro no, pero sí por supuesto la pradera de San Isidro. Y en cuanto a Carlos Arniches es conocido una de sus primeras obras, de sus primeros sainetes, El santo de la Isidra, pero además estudio al final un sainete más breve todavía, brevísimo, que se titula San Isidro bendito de 1934, El santo de la Isidra de 1898. Pues bien, hay un pequeño sainete que durante mucho tiempo permaneció inédito hasta que Vicente Ramos lo editó en 1966, es decir, no estaban las obras completas de Arniches. Empecemos por don Ramón de la Cruz, esencia de don Ramón de la Cruz. Creo que para hablar de la esencia de don Ramón de la Cruz no queda más remedio que referirnos a un gran investigador de finales del XIX con su obra, don Ramón de la Cruz y sus obras, que es don Emilio Cotarello. Bien, esto es San Isidro que hace brotar la fuente, lo dejo aquí testimonialmente. Esta es una conferencia no para explicar diapositivas, sino que enseña de vez en cuando alguna diapositiva para ilustrar la conferencia. Y luego tenemos aquí la obra de don Ramón de la Cruz de 1899. Un erudito es una obra inmensa que estudia, que rasca un poco en eso que es la obra de don Ramón de la Cruz, que son, por ejemplo, en lo que a sainete se refiere, pues unos dicen que 400, otros que 500 y hasta 600. He leído por ahí. O sea, fíjense ustedes la cantidad de trabajo que pueda haber y que queda todavía, porque hay montones de sainetes inéditos y manuscritos por descubrir, por manuscritos que empleaban los actores. Uno de ellos lo veremos también. Pues bien, en la obra de Emilio Cotarello hay una introducción que nos refleja muy bien en lo que es todo ese mundo, toda esa fauna humana madrileña tan pintoresca y tan simpática que pulula por los sainetes de don Ramón. Leo. Grupos de majas y majos con su desgarro y estrepitosa alegría. Castañeras y buñoleras, largas de lengua y de manos, chisperos, albañiles, zapateros y otros artesanos de Madrid, campesinos de los alrededores, socarrones y malignos, peluqueros y modistas franceses con espadín y señoría, abates entrometidos y falderos, cortejos, terror de padres y maridos, petimetres y petimetras, usías de más o menos pelo e hidalgos pelones, gente cursi, como hoy se dice, de la clase media, vagos y expresidiarios, mercaderes de rara fisonomía moral, naranjeras, limeras y ramilleteras descocadas pero agudas, criados, pajes y lacayos con sus habituales defectos y otros particulares de entonces, gitanas y mesoneros, que todo era uno, segadores y vendimiadoras, fingidos hombres de negocios, estos y otros muchos tipos, desfilan y se atropellan en las obras del autor del Manolo. El autor del Manolo es don Ramón de la Cruz y el Manolo es una de las obras más conocidas y representativas, aunque para mi gusto no tan buena o no tan importante como esta que estamos tratando ahora, que es la pradera de San Isidro. Evidentemente, Ramón de la Cruz no podía sustraerse a algo tan castizo como es la festividad de San Isidro y de lo que tiene lugar en la pradera. La tradición y el carácter popular de esta romería madrileña, en la que el pueblo ya no se mezcla con otras clases sociales, sin duda trajo su atención en unos primeros momentos ya de su producción sainetera. Se estrenó en el Teatro del Príncipe de Madrid en 1766, en fecha próxima a la festividad de San Isidro y a partir de ese estreno tuvo éxito hasta mediados del siglo XIX. La pradera de San Isidro responde a lo que un hispanista, el que tiene la edición en Castalia, el Dowling, responde a una estructura binaria que voy a explicar ahora rápidamente y es que, como tal, entremez, porque el sainete es un elemento, es herencia, es un género de teatro breve, herencia del entremez clásico, pues como tal se representa entre dos actos de una comedia principal. Pero en el caso del sainete que nos ocupa, no ha sido concebido como tal, sino como fin de fiesta. Este es un manuscrito que está en memoria de Madrid y que se puede ver de arriba a abajo, se puede, está digitalizado, en donde vemos muy bien en el, vemos muy bien en el, si la pantalla la acercamos para ustedes, pues vemos, por ejemplo, ven ahí que dice, fin de fiesta, la pradera de San Isidro, su autor, don Ramón de la Cruz. Bien, pues, ¿qué quiere decir fin de fiesta? Que en vez de celebrarse el sainete, de representarse el sainete entre un acto y otro de una comedia más extensa, se representa al final como tal, es decir, que tiene como una autonomía propia. Y ya veremos cómo esto lo justifica su estructura, su estructura binaria. Y esto probablemente, la gente que veía los carteles, más que la comedia, le atraía precisamente el sainete. Y esto está demostrado, y lo señalan también los críticos y los hispanistas que han estudiado a Ramón de la Cruz. La estructura binaria quiere decir que al principio el telón está cerrado, no se sabe lo que hay detrás, que era la esencia del entremés y del sainete, es decir, mientras cambiaban de decorado, se representaba el sainete. Pero aquí, como digo, es autónomo, aparece al final, como fin de fiesta. Y entonces, la primera parte del sainete es unos cómicos de los graciosos que aparecen y empieza la representación. Y eso se llama Salón Corto, y en este caso Salón Cortísimo. Hacen un diálogo que dura más o menos un cierto tiempo, va introduciendo a la gente, reconocen a personajes conocidos dentro del cuadro de actores de aquellos teatros como de la Cruz, del Príncipe y de los Caños del Peral. Y esta representación de la primera parte, que tiene lugar con el telón corrido, pues dura un poco de tiempo, como he dicho, y de ella quiero, en lo que se refiere a la comedia, quiero destacar estos versos. Y para ello, vamos a ver el manuscrito, la página 2, bueno, este ya lo hemos visto, vamos a ver el, la primera, o sea, la primera página del texto, lo acercamos un poco y vemos ahí, fin de fiesta, la praeda de San Isidro, comienza la fachada o salón cortísimo, sale chinita de militar, con redecilla y un espejito mirándose. O la pardiez que me está, mejor la cofia encarnada que el peluquín y no pesa, válgate Dios, quiera carga para un mísero paje, peluquín por la mañana, peluquín al mediodía, etcétera, etcétera. Y todo esto va haciendo reír, sonreír a la gente, porque los personajes en un sainete, en una pieza tan corta como es un sainete, no pueden estar retratados de una manera muy profunda, como sí puede ocurrir en una comedia extensa. Es decir, son personajes arquetípicos, que ya el público sabe, hombre, ¿quién sale? ¿Un paje? Pues ya sabemos cómo son los pajes. ¿Quién sale? ¿Un petrimetre? Pues ya sabemos cómo son los petimetres. ¿Un abate? Ligón, bueno, perdón, lo de Ligón no va a quedar en la publicación, lo de Ligón lo digo ahora, ¿no? Pues sí, ya se sabe cómo son los abates que andan por ahí, ¿no? De manera que juegan con eso, juegan con que ya hay una complicidad con el público. ¿Qué saben? Con una pincelada, si quien interviene, si en quien aparece es un payo, como se llamaba antes, a lo que luego en los sainetes del 19 y del 20 son los paletos o los isidros, pues todos saben cómo son los payos que vienen de los pueblos cercanos a Madrid, a la fiesta de San Isidro y a la pradera de San Isidro. Peluquín y peluquín, cuando tal vez se levanta a medianoche porque le ha dado un soponcio al ama y dice el personaje este, estamos todavía en el salón cortísimo, dice Chinita, que es el nombre Chinita o Chinica y así aparece en muchas ediciones, es el sobrenombre, como era conocido, un famoso actor bajito que se llamaba Gabriel López y que representó mucho e incluso el propio Ramón de la Cruz escribió obras para él. Dice, para que nos metamos un poco en lo que es la Isidrada, la fiesta de San Isidro, San Isidro de mi vida, esta tarde ante tu santa ermita te he de hacer voto de llevarte, si me sacas del triste oficio de paje, un paje de cera blanca. Es decir, un exvoto, el paje se queja de su condición. Aquí todos se quejan por la general, todos los oficios, etcétera, y el paje no va a ser menos. Y dice, y si me sacas de la condición de paje, te llevaré un paje de cera blanca. Bueno, ahora todos hemos estado en la ermita, yo he estado hace poco, y ya no hay esos exvotos que pueden verse en otras ermitas de otros lugares de España. ¿Y quién aparece además? Aparece una sirvienta que empieza con él en una conversación tensa, porque a ella le ha dado permiso el ama para marcharse, y a él también le ha dado el permiso el patrón para marcharse también. Pero luego se levanta el patrón, que es don Nicolás, lo levantan porque empieza a cantar Juliana, que es como se llama la sirvienta, y entonces les dice, alguno se tiene que quedar en casa. Y entonces les deja en esa situación. Y el paje ya le había prometido a ella llevarle a la pradera y gastarse la mitad de su sueldo, con lo cual ya sabemos lo que gastaba un paje, perdón, lo que ganaba un paje en esa época, como bien ha subrayado Glendinín en su Historia de la Literatura del siglo XIX español. Siete reales de plata y mucho vellón, lo que es para refresco y naranjas puedo dejarte servida, le dice Cirilo a la sirviente. Pero al final la cuestión no se presenta así. La cuestión es que él muy picaramente dice, bueno, otra cosa que podríamos hacer es no salir y podríamos quedarnos en casa los dos contándonos cuentos y a la hora acostumbrada dar un salto a la despensa, freír unas buenas magras y merendar mano a mano con una paz octaviana. Véaselo de la paz octaviana que es una expresión culta, hace referencia a los años de gobierno del emperador Octavio Augusto y como aquí lo emplea un paje porque la habrá oído a su señor. Es decir, esto es un fenómeno que del oculto va al pueblo en ciertos niveles y lo reproducen. Pero ella se malicia porque ella tiene su sentido de la honra. Me voy a quedar solo con este que no debe ser la primera vez que le manda alguna directa o indirecta para seducirla, me voy a quedar solo con ella y hablar. Entonces dice que no. Bueno, y la solución al final, a pesar de que el amo les ha dicho que tienen que guardar la casa, es que ninguno de los dos se va a quedar, se van a ir los dos juntos a la pradera y además con vestidos del amo y del ama. O sea, lo cual significa una usurpación. Van a funcionar como usurpadores, algo que atrae al pueblo. Maliciosamente ven ahí eso y también les avisa al espectador que todo eso va a terminar mal. Evidentemente que no se van a salir con la suya. Pero también está esa, digamos, esa lucha, digamos, del pueblo llano, por llamarlo así, a estos dos personajes, al vestirse con la ropa de sus amos. Y dice ella, como para remediar la situación, vamos que es tarde y los amos que no quieran que les hagan de estas burlas la familia, que cuiden más de su casa. Como el siglo XVIII es el siglo de las buenas formas, de la moralidad, de la razón, etcétera, pues tampoco hay por qué justificar esta usurpación que van a hacer los dos criados. Y entonces ella misma, Juliana, dice, bueno, que se espabilen un poco de estas burlas, pues que tengan más cuidado y que cuiden más de su casa. Y hasta ahí dura la primera parte o salón cortísimo, porque a partir de aquí se abre el telón. Y qué es lo que aparece? Aparece un decorado, un decorado propio del seinete. Y tengamos en cuenta que esto era algo insólito todavía, como bien ha señalado la crítica, en 1766. No digo que no había antecedentes, pero que era como algo muy moderno, que le daba al seinete una categoría especial. Y es la aparición de los decorados de la pradera de San Isidro. Pito, se entran y se descubre la vista de la ermita, se entran, por supuesto, Cirilo y Juliana, se abre el telón y se descubre la vista de la ermita de San Isidro en el foro, sirviendo el tablado a la imitación propia de la pradera, con bastidores de selva y algunos árboles repartidos a cuyo pie estarán diferentes ranchos de personas. Imaginamos como ahora un grupo de gente debajo de la sombra de un árbol, pues a esto es a lo que se llama rancho en este caso. ¿Quiénes se mueven por ahí? ¿Qué personajes aparecen? Pues todo un mundo muy bullicioso. Payos, que es como se llama a los pueblerinos, a la gente de pueblo que viene de Madrid, y sobre las que ya había bromas, luego lo veremos también en Arniches, aguadores, chicos que venden agua, vendedoras de tostones o de, que son garbanzos tostados, o de naranjas, y evolucionan. Vemos también otros, vemos los grupos de personas y también otros que van pululando como un viejo ricachón que va atisbando a las mozas, o sea que ha ido ahí, para hablar coloquialmente, a ligar. Pero además ha destacado antes a un criado suyo, que luego llegará un criado además que imita el habla asturiana, no, gallega, gallega, imita el habla gallega y lo imita muy mal, por cierto, que lo escribe muy mal a posta, porque quiere hablar en gallego y habla también en castellano, y todo sale muy mal, y al que el amo le ha mandado para ver si a través de él puede conocer a chicas, a muchachas. Tampoco faltan niños que se tiran por un terraplén jugando, y todo esto da una sensación de movimiento, de barullo, y dice el autor, indica que esta vista puede el gusto del tramoyista hacerla muy poca costa y hacerla plausible con lo referido y lo que se le ofrezca de bello y natural, dice. Tramón de la Cruz fue muy criticado por sus compañeros literarios, pero tenía una formación neoclásica como la que tenían personalidades como Moratín, tanto el padre como el hijo, Iriarte y muchos otros ilustradores de la época, pero claro, le envidiaban la popularidad, entre comillas, la popularidad que tenían sus sainetes, esa popularidad que le ha dado el título de don como escritor, y a la calle de Madrid que dice don Ramón de la Cruz, y no se lo da a otros escritores necesariamente, pero ya va unido a su nombre, como bien sabemos. Bueno, pues, perdón porque las nuevas tecnologías, esto es. Bien, esto lo conocemos todos, es la pradera de San Isidro, de Goya, un boceto, pero claro, está pintado en 1788, es decir, más de una década después de la pradera de San Isidro de Ramón de la Cruz. Claro, a Goya tampoco le podía resultar indiferente una festividad así, es un cartón para tapiz que al final terminó en 1896 en el Museo del Prado, donde se puede contemplar. La perspectiva es de la pradera, voy a quitar eso, si es que puedo, sí, ahora, la perspectiva es de la pradera, y vemos por ahí el Palacio de Oriente, y San Francisco el Grande y otras cúpulas y otras iglesias de Madrid, el río Manzanares, aquí la altura de lo que ahora es el puente de San Isidro, por ahí está el actual Paseo de los Pontones, y bueno, a toda este grupo de gente, ahí no vemos puestos ni nada, y esta es la visión que ofrece, interesantísima, pero desde otra perspectiva, otro cuadro de Goya es la ermita de San Isidro, al óleo, este es al óleo, no está sobre cartón. Volviendo al sainete de don Ramón de la Cruz, pues, en la acotación, esa acotación larguísima y tan interesantísima, dice, seguidillas, que canta el coro y bailan los majos ordinarios, y al mismo tiempo llora el niño y rebunda el burro. La señora Joaquina, que es una maja, estará con un pandero aquí si saliese. Y esto es, esta acotación que tanto ha sido valorada como algo muy importante en el teatro breve. Y empieza esa segunda parte con esta seguidilla, el señor San Isidro nos ha enviado porque celebremos, porque le celebremos un día claro. Bien lo merece, pues es paisano nuestro, pese a quien pese. Lo de pese a quien pese quizá va por si alguna otra localidad de Madrid, de pueblo de Madrid o de fuera de Madrid o de cualquier otro sitio del mundo, piensa que San Isidro no nació en Madrid, sino que nació ahí. Y quizá lo de pese a quien pese viene por eso, por esa rivalidad. ¿Qué mundo pulula por la praia de San Isidro? Pues payos, que es como se llama a los que vienen de pueblo, majos y majas, petimetres, que van muy bien vestidos, muy bien acicalados y que tienen una manera especial de ser, así como aguadores y vendedores. Sobre esto también hay que añadir que vienen personas de los oficios menestrales, por ejemplo, sastres y forman su ranchito o los carpinteros que hacen los carruajes. Se forman dos grupos que además se conocen entre ellos. Y hay discusiones, enfrentamientos, hay este personaje que se llama Calderón y no tiene nada que ver con el dramaturgo que lo que quiere es contactar con alguna mujer joven, ve al criado y se enfada con él porque el criado no ha hecho nada. Y luego hay discusiones, hay alguna que otra bronca, la riña está presente en la pradera de San Isidro y estará presente en los ainetes de Arniches. Es algo consustancial a las representaciones de la pradera de San Isidro. Y al final, conforme nos aproximamos al final, aparecen Cirilo y Juliana que eran los que vimos al comienzo de la obra en el Salón Cortísimo. Cirilo y Juliana son los que más aparecen, podríamos decir, pero no podemos hablar de protagonistas. El protagonista de la pradera de San Isidro de Ramón de la Cruz es colectivo y por lo tanto el retrato de cada uno de ellos basándonos en que ya es un arquetipo de esos personajes el retrato de cada uno de ellos no puede ser muy extenso. Pero sobresalen Cirilo y Juliana Cirilo que está representado por Gabriel López es decir, Chinita o Chinica y llegan y lo que hace Juliana es irse con un guaperas que anda por allí un chulo pero no en el sentido que le damos ahora sino uno que va bien vestido y va bien y le deja al otro en un rancho en el rancho del sastre porque es el sastre de don Nicolás de su amo que ya la han reconocido y bueno pues entre irse con Juliana y ponerse las botas de comer con esa gente él al final viendo que Juliana se va con el otro pues Cirilo se queda con el grupo del sastre y al final como era de esperar aparece don Nicolás y rumpe todavía no ha visto a Cirilo pero sí que ha visto a Juliana he encontrado a mi criada dice don Nicolás a quien hoy dimos licencia de venir con su paisana a paseo con un chulo sola haciendo mil monadas y dando que decir entonces todavía no ha visto a a Cirilo pero alguien lo descubre ah pero si aquí está su criado también ah canalla con que la casa por fin dejasteis abandonada a los dos y que es lo que miro mi ropa más reservada te atreves a usar y dice la acotación pégale de patadas y con el espadín toda la gente se muere de risa viendo como chinita o chinica que es el actor que representa a a Cirilo y que lleva por cierto arrastrando una espada pues es apaleado por el amo pero todo es como muy risueño si lo comparamos con los sainetes de Arniches y le dicen por favor no le pegue tanto y dice don Nicolás no basta pero le dejo solo por no hacer a ciega la tarde de San Isidro y porque esta humorada otra sea complemento más festivo y así es como termina el santo de la perdón la pradera de San Isidro de Ramón de la Cruz dice Ramón de la Cruz en el prólogo de la primera edición de sus obras los que han paseado el día de San Isidro y su pradera los que han visto el rastro por la mañana la plaza mayor de Madrid la víspera de navidad el prado antiguo por la noche y han venido a la de San Juan y de San Pedro los que han asistido a los bailes de toda clase de gentes y destinos los que visitan por ociosidad por vicio por ceremonia en una palabra cuantos han visto más mis ainetes reducidos al corto espacio de 25 minutos de representación digan si son copias o no de lo que ven sus ojos y de lo que oyen sus oídos si los planes están o no arreglados al terreno que pisan y si los cuadros no representan la historia de nuestro siglo es genial esto lo que dice Cruz porque tiene razón es verdad él hace un llamamiento que digan si esto no está en la realidad frente a un mundo literario con sus luces y sus sombras con un obras barrocas de un barroco ya decadente obras neoclásicas un poco insípidas tragedias demasiado convencionales demasiado artificiales en Manolo se burlará de esas tragedias porque define el propio Ramón de la Cruz Manolo tragedia para reír o sainete para llorar dice don Ramón de la Cruz es decir pues todo ese mundo literario convencional él ofrece sus sainetes y dice que digan si esto no responde a la realidad y damos un salto de 132 años y llegamos al 19 de febrero de 1898 que es el día en que se estrena el sainete el santo de la isidra de Carlos Arniches en el teatro Apolo de Madrid bueno yo aquí he preparado bueno esto es el mejor estudio que se ha hecho sobre el habla de Madrid de Manuel Seco con el que tuve el honor de trabajar cuando fui redactor del diccionario histórico de la lengua española en la Real Academia Española fallecido Manuel Seco en el pasado diciembre y bueno sobre el que cualquier cosa que se diga es poco respecto a la labor ingente del psicógrafo que ha hecho este intelectual y este académico a lo largo de su vida incluido un diccionario muy recomendable que es el diccionario del español actual pues he querido elegir esta esta diapositiva porque el estudio de la lengua de Castiza de los personajes de los ainetes de Carlos de Arniches está aquí perfectamente se han hecho luego otros estudios claro esto es del año sesenta y tantos pero quería libros ediciones este otro no aparece el santo de la Isidra en el en esta edición de José Montero Padilla porque es la edición de una obra del propio Arniches que editó titulado del Madrid Castizo Sainetes no aparece el santo de la Isidra pero sí que quería llamar la atención de esta edición hecha por un miembro del instituto miembro muy destacado del instituto de estudios madrileños ahí estaba ahí estaba el teatro Apolo pegado a la iglesia de San José esas tres arcadas de puerta que vemos ahí pues ahí estaba el teatro Apolo o teatro de Apolo en 1872 aquí vemos solamente una puerta vemos los carruajes calculo que esto es de hacia 1902 ahí lo vemos ya los tres finales del siglo XIX muy bien en la época que repito el santo de la Isidra se estrenó en 1898 cuatro días después del hundimiento del acorazado Mayne en el puerto de La Habana lo digo porque como sabéis el mes de abril Estados Unidos declaró la guerra a España con el pretexto de que habían sido los españoles los que habían hundido el acorazado el acorazado en el puerto de La Habana como bien ha demostrado un almirante norteamericano en un estudio fue un exceso del calentamiento de las calderas ¿por qué digo esto? por situar históricamente algo así porque en mi libro de preuniversitario de hace ya muchos años de Guillermo Díaz Plaja había un texto no de él pero reproducido que decía mientras que se venía la catástrofe lo que luego hemos llamado el desastre en España con la guerra del 98 pues la gente seguía yendo al teatro a ver las zarzuelas a ver el género chico a ver los sainetes etcétera etcétera por eso lo digo por situarlo históricamente volviendo al sainete de Carlos Arniche si en el sainete de Ramón de la Cruz los personajes tienen tan corta aparición que apenas si se puede ofrecer más que un esbozo un dibujito en el sainete de Arniche se completa un poco más el retrato ¿qué es lo que hay en el sainete de Arniche el santo de la Isidra? pues hay dos conflictos sentimentales uno de graciosos y otro serio ¿no? y hay un personaje que lo ve todo que es el zapatero el zapatero remendón que se llama Eulogio hay muy pormenorizado también las acotaciones que hacen referencia al al decorado hay tres escenas es acto único como suelen ser los sainetes y hay tres escenas una del del puente una perdón en el centro de Madrid cercana una plazuela cercana a la calle de Toledo o sea muy cerca de aquí otra en el puente de Toledo muy breve y otra ya en la pradera de San Isidro hay riños y peleas porque la trama es la siguiente hay un trío Isidra ha estado prendada de Epifanio de hecho venir a su casa durante mucho tiempo le han visto los padres ha comido de balde se ha aprovechado Epifanio pues es un chulo y se enteran de pronto un día que Epifanio está pues viviendo con otra mujer y viviendo además también de lo que esta mujer le ofrece digamos económicamente cuando descubren eso Isidra rompe con Epifanio y hay un chico que es repartidor de pan que es Venancio que está enamorado de Isidra pero no se atreve a decirlo hay ahí unos versos bueno excuso decir que estamos hablando de una pequeña zarzuela porque hay textos en prosa y hay también textos con música no sé si lo he dicho antes pero llevaba el santo de la Isidra sainete lírico de costumbres madrileñas en un acto dividido en tres cuadros con música del maestro Tomás Torregrosa entonces hay muy bien intercalados momentos musicales esa es la trama de la de los personajes serios que no son tan serios después de todo pero luego están los personajes graciosos está Cirila está Secundino y está Pérez pues Secundino es un conquistador y presume de conquistador esto sí que hay que decirlo porque es muy gracioso Secundino dice es que como hoy es San Isidro y la tengo ofrecido un pito los laísmos y otras expresiones coloquiales populares están muy presentes y la tengo ofrecido un pito esos pitos de cristal que llevaban muchas flores era muy típico y hay estudios sobre eso y la tengo ofrecido un pito la voy a llevar a Cirila a la pradera na que le ha pasado lo que todas todas me ven y se alelan y le dice Eulogio y cuántas novias tienes ahora Secundino pocas tengo la consuelo y la socorro fijas la justa de suplenta y esta de meritoria como vemos es un presumido es un chuleta y por eso digamos es la trama de los graciosos y todo esto lo oye y lo comenta el señor Eulogio y luego hay un militar perdón un asistente de militar que se llama Pérez que pretende a Cirila y cuando el propio Eulogio le dice que este Secundino está de novio con la con la Cirila Pérez el asistente de militar dice que no me acalore si ve usted al Secundino ese hágame el orsequio de decirle que como yo le vea en la pradera esta tarde si calentura trujiere gorberá con calentura como dice el rétulo que hay encima del chorro bueno esto son imágenes de la romería luego volveremos esta foto la hice en el mes de abril estado actual de la fuente de San Isidro y en el rótulo pues dice ahijada tan divina etcétera etcétera si con fe la bebieres el agua de San Isidro y calentura trujieres volverás sin calentura entonces lo que hace Pérez que también es otro chulo la chulería abunda mucho en los ainetes de Carlos Arniches o sea el que más y el que menos pues es achulado y dice Pérez cuando se entera que el otro va detrás de de Cirila dice que no me acalore si vi usted al secundino ese hágame el orsequio de decirle que como yo le vea en la pradera esta tarde si calentura trujiere gorberá con calentura como dice el rétulo que hay encima del chorro reproduce una habla horrorosa es decir los madrileños se burlaban de los isidros y de los paletos pero resulta que ese habla la recogen ellos también porque ya sabemos que Madrid recoge todo lo que le viene de todas partes de España y no deja de ser un contrasentido el rótulo al que se refiere es ese que hemos visto y claro ahí va a volver con calentura no sin calentura porque le va a zurrar todo parece indicar que va a haber pollón va a haber hay malos presagios sobre lo que va a ocurrir en la pradera si ya en don Ramón de la Cruz había palos había riñas y había palos al final aquí que es lo que se va a plantear se va a plantear el drama incluso con coro como un remedio de la antigua tragedia griega el coro que hace comentarios sobre lo que va a ocurrir se va a plantear que va a haber un enfrentamiento entre todo aquel que se atreva a sacar a bailar a Isidra en la pradera y lo dice el chulo Epifanio pero evidentemente Venancio que quiere que es un personaje definido como el tímido valiente mientras que Epifanio sería el bravucón cobarde así tal cual lo definimos se le va mucho por la boca y con amenazas pero luego a la hora de la verdad es un cobarde el coro cuando deciden todos ir a la pradera el padre de Isidra está asustadísimo es un personaje muy denigrado ahí la seña Ignacia la madre de porque se se refieren así a la seña Ignacia se se está siempre culpando al marido de que es muy cobarde pues al final deciden todos ir a la pradera y y hay un coro que entra que irrumpe en esa calle de Madrid en esa plazuela de Madrid que dice alegre es la mañana y hermoso el día hoy va a ser cosa buena la romería vamos allá y el que no se divierta tonto será imaginamos ese coro ¿no? entrando y entonces después de haber habido enfrentamientos peleas riñas en la taberna etcétera pues viene el desenlace en la pradera de San Isidro y vemos una acotación que recuerda también a don Ramón de la Cruz la pradera de San Isidro el día del santo a la derecha un merendero rodeado de mesas y banquetas a la izquierda un columpio que juega en primer término al mismo lado mesas y banquetas de otro merendero supuesto puestos de vendedores ambulantes tío vivos barracones de figuras de cera etcétera etcétera corro de gente merendando bailes romeros que van y vienen animación extraordinaria y qué es lo que ocurre al final en ese coro hay comentarios como pasaba también en los coros de las tragedias dicen dicen unos invitados que te digo que esos mansos a lo mejor dan un chasco es decir que ni se va a presentar Epifanio para hacerle un chirlo al que cito textualmente al que se atreva a bailar con con Isidra ni se va a presentar este penancio pero sí que se presenta al final esto de los mansos me ha recordado que en otro contexto en la verbena de la paloma dicen vamos a a a vivir la fiesta y y vamos a recorrerla todos y acabaremos en el matadero y dicen las chulapas pero es que somos vacas y una de las chulapas dice como que vamos detrás de los mansos es decir esta esta coger la palabra del interlocutor y darle un significado especial cómico etcétera es lo que Werner Weinhauer en su estudio del español coloquial definió como encadenamiento entre habla y réplica por ejemplo recuerdo de un saineta no recuerdo el título llega al tabernero con unos unas claras para servirlas a unos que están jugando a las cartas y dice aquí traigo las claras y como ha metido los dedos en los vasos dice pero sin meter las yemas o sea esa respuesta tan típica tan castiza pues esto esto se da también en Arniches es todo muy grotesco y no olvidemos que Arniches tendrá sus comedias grotescas también y ¿cómo se resuelve? pues se resuelve que efectivamente Epifanio es un bravucón intenta clavarle un cuchillo Venancio le retuerce el brazo porque Venancio aparece al final y dice la gente dice el coro socorro guardias que se matan los guardias no aparecen por ningún sitio tampoco aparece algo parecido a los guardias en el de don Ramón de la Cruz y Venancio sentencia al chulo de esta manera usted es un granuja y un borracho que ha venido hasta hoy asustando a varios tontos que tienen más cariño a la piel que a la vergüenza se refiere en realidad al padre de Isidra y explotando a las mujeres para llenar el buche gratuitamente que es lo que buscaba usted con esta familia y eso lo vengo yo a impedir dice el tímido valiente so vago le dice al final y al final pues desaparece de la escena el epifanio con un con uno que lleva siempre de esos a los que siempre dice agárrame agárrame que le mato siempre dice eso cuando se enfrenta que es típico y bueno pues el colofón del santo de la Isidra es un colofón festivo terminan con vivas a San Isidro colofón de alegría y fiesta en la pradera que recuerda el que aparece en el sainete don Ramón de la Cruz la pradera de San Isidro y ya acercándonos al final en la referencia a un sainete brevísimo de Arniches que es San Isidro Bendito y que se representó en 1934 es la documentación dice sainete rápido pero es más que rápido rapidísimo inédito durante muchos años apareció fue publicado por Vicente Ramos en 1966 se puede considerar esta brevísima pieza como una especie de hijuelo que le nace al cabo de los años al santo de la Isidra el título de San Isidro Bendito más que una invocación por lo menos lo interpreto yo así parece irónicamente cuando alguien te cuenta algo espantoso te echas las manos a la cabeza y dices Dios mío santo cielo que me cuentas igual ¿por qué? pues porque la acción es la siguiente tiene lugar el mismo 15 de mayo en un sitio famosísimo que es la Corrala la que está al final de la calle Mesón de Paredes allí vive un viejo conocido nuestro el señor Eulogio ahora ya en su pronunciación más popular con la aféresis Ulogio Típico del habla de Madrid el zapatero Remendón vive con su mujer la señaje Susa a la que llaman también de Susa y que no aparecía en el santo de la Isidra Arniches lo define en la acotación como un matrimonio viejo y castizo de los poquitos que quedan amante de la tradición y madrileño hasta las heces ¿qué es lo que ocurre? pues que la modernidad está arrollando digamos la tradición y se ve en el desarrollo de este sainete este sainete que Arniches no llegó a haber representado hay conciencia en esa década de los 30 en plena república como la habrá después de la guerra civil de que ese mundo castizo retratado en los sainetes está desapareciendo o está destinado a desaparecer la festividad de San Isidro viene condensada en la acotación de esta forma encomiástica que resalta el buen tiempo es un día 15 de mayo claro florido y glorioso día de San Isidro de San Isidro bendito dice la acotación el día más madrileño del año recordemos el día claro de la seguidilla de Ramón de la Cruz el señor San Isidro nos han enviado porque le celebremos un día claro el argumento pues es que Eulogio llama a la puerta de un vecino suyo que se llama Evaristo para invitarle a él para que vayan las dos familias a la pradera pero Evaristo sale lloroso quejoso y diciendo que está muy mal no estamos para festejos Eulogio el primer año que le voy a hacer rabona al santo es decir hacer rabona una expresión ya rara es no cumplir una obligación que se tiene ese es el significado que podemos ver por ejemplo en el diccionario de fraseología de Manuel Seco y la explicación está en que su hija Teres ha presentado a Miss Miss Cuesta de las Descargas se inventa un premio Miss Cuesta de las Descargas pero el nombramiento se lo han dado a otra muchacha que está recomendada por un concejal y al parecer que algo tienen que ver la muchacha y el concejal y la muchacha al parecer es muy delgada y entonces pues se le han llevado le han robado ese premio pero aquí no termina el pesar de esta familia sino que además tienen un hijo Eufrazio que ha tenido un revolcón bueno le ha pillado un toro porque es torero torero de capea dice el escritor pero que en hoyo de manzanares pues ha tenido un acogido de manera que sobre esta familia se han acentuado las desgracias de esta pieza breve de Arniches debo destacar dos aspectos en primer lugar ciertos detalles del mundo moderno que han irrumpido también en los ambientes castizos y que se aprecian en las conversaciones como la referencia al concurso de belleza y al título de Miss la referencia a los medios de comunicación y sus entrevistas o interviews pues Evaristo cuenta que ya habían venido a hacerle interviews a su hija dice la revista estampa bueno estampa se inventa una revista a interview vearla hasta crea un verbo y todo a Tere dice Evaristo le preguntaron a Tere que que tomaba por las mañanas y el padre le dijo pues diles que el fresco con esta gracia madrileña pero luego le aconsejó que dijera que tomaba ojo Foscao aquí escrito con F que es el PH Foscao que es un producto que yo creo que ha llegado hasta nuestros días o está todavía existe ya ya no vale en segundo lugar destaco algunas alusiones picantes y eróticas como las que tienen que ver con los detalles de las voluptuosas medidas que el propio Evaristo hace de su hija ante Eulogio quiere así demostrar la injusticia que se ha cometido con ella al darle nombramiento de mis a otra que es flacucha cuando Evaristo está a punto de hablar porque ha hablado de las medidas de la cintura las medidas de la cadera y cuando de pronto está a punto de hablar del contorno del pecho de la muchacha el propio padre claro pero para demostrar a Eulogio la injusticia que se ha cometido entonces el señor Eulogio dice no sigas hombre de lo bueno bueno como cosa tuya además se rumorea que la premiada tiene algo que ver con un concejal que ha intervenido en el jurado al que le gustan los palillos del enebro si os fijáis el enebro tiene unas hojitas muy delgaditas siempre buscando la gracia siempre buscando el chiste a veces conseguido a veces de no tan buen gusto eso hay que decirlo escribían tanto y no todo lo gracioso era a veces valioso digamos ahí está un poco el lector y el crítico para estimar unas acotaciones aparecen en el final de este sainete rápido porque consigue convencerles de que se vayan a la pradera y se van todos a la pradera todas estas obras tienen un final festivo en la pradera las acotaciones finales casi me sirven de conclusiones como anillo al dedo por ejemplo porque hace referencia todos en pandilla entre bromas lágrimas y rengueos emprenden la caminata llegan a la pradera y pasan alegremente el día comiendo y bailoteando es decir la comida y el baile son consustanciales a la celebración en la pradera dos se pone muy de manifiesto la herencia de don Ramón de la Cruz y de Goya se acerca la noche en la pradera extensa que Goya pintó y describió don Ramón de la Cruz empiezan a brillar las luces de los puestos eso ya no sé lo que es no sé lo que ha pasado muevo el ratón muevo el ratón eso es lo que quería enseñarles de esto es del domingo pasado en la pradera de San Isidro los puestos los puestos de comida como vemos una paella gigantesca y también una barbacoa gigantesca les puedo he leído en la prensa de principio del siglo pasado hacia 1913 he leído el que hacía el artículo de cómo era la pradera de San Isidro ese día como se había celebrado de la fritanga de la humareda del olor a sebo pero aún así de la alegría bueno pues igual el otro día pues yo empecé a toser y no sé por qué yo no suelo tosar mucho casi me ofendí conmigo mismo digo pero salía una humareda increíble pero bueno ahí están los puestos como está el bueno esta es una imagen vemos ahí ahí es donde lo que podría quedar de la pradera esto que hay entre la avenida el paseo de 15 de mayo y donde está el tanatorio de San Isidro todas estas cuestas o terraplenes pues están invadidos por los y recuerdan un poco la antigua pradera por lo demás en el lado derecho todas las casetas allí al fondo se ve algo de la ermita de San Isidro termino se acerca la noche en la pradera extensa que Goya pintó pues que Goya pintó ¿por qué no? en la pradera extensa que Goya pintó y describió don Ramón de la Cruz empiezan a brillar las luces de los puestos última descripción de acotaciones porque este sainete rápido son acotaciones el final ya no interviene ya no intervienen los personajes una descripción del Manzanares termina siendo otra referencia al mundo moderno el humilde río corre silencioso un poco avergonzado de ser remedio de playa y de aguantar las zambullidas desvergonzadas de los bañistas de las bañistas cuando todavía se podía uno bañar en el Manzanares el mayor no le va al Manzanares dice dice Arniches el mayor y también otro término moderno y en el broche final de esta serie de acotaciones se desata el lirismo y el sentimentalismo del comediógrafo y no ha pasado nada más es decir ha pasado sobre Madrid en otro año un día de mayo glorioso azul lleno de sol fuerte y refrigerado refrigerado por brisas frescas que se perfuman gozosas en el verde nuevo primaveral y alegre de las acacias madrileñas San Isidro bendito nada más pues muchas gracias Pedro nos ha gustado a mí al menos me ha gustado muchísimo la conferencia espero que al público también y a los que nos están viendo a través de internet también les agradezco la asistencia y les invito a participar en la próxima conferencia que será el próximo jueves y será sobre San Isidro Labrador personaje teatral y cinematográfico que nos ofrecerá Julia Labrador Ben espero que seguir contando con toda su su interés en este ciclo que estamos haciendo para celebrar el cuarto centenario de la canonización de San Isidro muchas gracias pero un momentito ¿hay alguna pregunta? no sé si hay alguna pregunta si tenemos algo de tiempo y si quieren hacer alguna pregunta bueno hay mucho material como se pueden imaginar es todo un mundo costumbrista tan extenso tiene tantas ramificaciones en usos y en costumbres el tema de si hablamos de los payos en Don Ramón de la Cruz pues hay que hablar de los Isidros en la época de Arniches que era como se referían a la gente que venía de los pueblos entonces no sé es por eso digo que si tienen alguna pregunta pues o si no pues esperar a que estas conferencias que serán publicadas pues allí aparece digamos un aparato bibliográfico más detallado ¿alguna pregunta? pues muchas gracias por su asistencia en una tarde tan tropical como esta así que muchas gracias pues nada más